I'm here, estoy aquí, nerviosa, excitada, o sea, muy alegre a la vez de nerviosa porque comienza mi caminar hacia mi salud y mi movilidad. Quería compartir con ustedes este momento porque para mí es un milagro, como les he dicho tantas veces, hecho realidad, gracias a todos los que me están ayudando a que este milagro sea realidad, gracias a mi gente de Puerto Rico, gracias a mis amistades, gracias a todo el mundo que he puesto un granito de arena para que mis sueños se hagan realidad, mi milagro y que siguen ayudándome, pues son dos cirugías más, son tres meses aquí en Los Ángeles y estoy sin palabras, de verdad, solo quería darles las gracias y decirles que no se olviden de mí. Son tres meses aquí, oh my god, lo quiero, lo quiero mucho, lo quiero de verdad, de verdad, mucho. Ok, hago un corte ahora.